hay que pensar siempre que todas las bandas que les está yendo bien ahora son bandas que han pasado por una etapa similar a cualquier banda emergente o sea, nadie nace nadie nace nadie nace con el trabajo avanzado o sea, todos partieron con los primeros ensayos con las primeras dificultades con que postulaban un festival y no los pescaban con que iban a radio y eran pocos estoy diciendo cosas súper interesantes porque obviamente uno tiene que tener un buen material eso es principal pero, por ejemplo, el otro día que hablaba con Álvaro Gómez él dijo, mira, tú tienes que saber quién es tu público si tú estás en una banda de metal, por ejemplo, no podés ir vestido como no sé, reggaetonero por así decirlo y viceversa y lo otro es que hay mucho tema estratégico mucho tema de profesionalismo también cuando tú dices por ejemplo hay que tener Google, LPK hay que tener buenas fotos hay que tener un sitio web eso no es artístico eso es profesionalismo ya el tema de saber con quién hablar y saber dónde quizás qué festivales presentarse eso ya puede ser un poco más estratégico pero todo pasa por un trabajo digamos profesionalismo de profesionalizar el proyecto da lo mismo el estilo que es bueno y ojo que también hay muchas oportunidades que de repente los músicos no las aprovechan también yo estoy me puse como el lado más crítico hay bandas que lo hacen la raja justamente yo me estoy imaginando que a lo mejor estoy pensando en esas bandas que piensan que es súper o sea como que está todo medio cocinado sin estarlo porque no lo está finalmente uno podría demostrarlo de muchas maneras todas las bandas como que uno que suena en la radio te aseguro que pasaron por una raja que pensaron que era imposible y en algunos minutos sucedió respecto a lo que a lo que sin saber muchos detalles de lo que hablaron con Álvaro Gómez yo ahí también haría como una especie de contrapunto de lo que me imaginé que conversaron ahí que yo creo que más que la banda tener que adaptarse al público ni tampoco que el público tenga que adaptarse a la banda no voy a decir eso lo que sí hay que ser súper como coherente o sea yo no estoy de acuerdo por ejemplo en un ejemplo bastante burdo pero si una banda es una banda pop lo invita a un festival medio rockero no es que tengan que vestirse rockeros o sea creo que eso es lo peor que se puede hacer yo creo que hay que aperrar a dejar la vida siendo la mejor banda de pop del mundo en ese minuto y no en el fondo adecuarse como a la situación o sea uno tiene que ser súper como coherente a lo que uno es ya que uno quiere que uno es digamos o sea y todo tiene que girar en torno a esa coherencia o sea desde la manera en que uno habla en el escenario cómo lo comunica previamente los elementos estéticos también las letras las canciones o sea tiene que haber una coherencia en lo que se hace si no la gente si no en el fondo uno se no logra identificar que la gente se sienta como identificada con el proyecto la banda no va a llegar a ninguna parte o sea está lleno de bandas que no identifican a nadie en el fondo que pueden ser metaleras pero no identifican no no logran llegar como a a conseguir fans digamos quien es el fan alguien que realmente se identifica con el proyecto completo no solamente con lo que con los escenarios sino que con todo con las redes sociales con con lo que la persona habla no habla con con el discurso ideológico político o que no lo tenga o sea en el fondo todas esas señales de alguna manera van generando o no generando un público si una banda se quiere enfocar en el tema del veganismo bueno está muy bien a lo mejor no es lo más no es lo más apropiado para por decir estoy diciendo un ejemplo no es lo más apropiado para un festival de metal por ejemplo el hablar de veganismo por decir algo pero probablemente es mejor igual la verdad de veganismo y lograr cautivar a los metaleros veganos que tratar de hacerse hacerse el metalero sin serlo y que no calentir a nadie al final yo creo que lo más potente o sea fundamental es ser coherente ser como en el fondo coherente pero también con esa conciencia que uno tiene que uno tiene que para que te vaya bien tenés que identificar a alguien ojalá a un grupo de gente amplia por lo tanto también uno y para eso sí uno puede tomar ciertas decisiones comunicacionales y decir bueno a nosotros por ejemplo no sé somos todos somos todos animalistas por decirlo ok bueno nos interesa el tema del animalismo démosle con eso y hagamos hagamos no sé tenemos una estética animalista hablemos del animalismo en los shows seamos coherentes en la comunicación en las redes sociales ya y somos una banda que nos gusta y velamos y potenciamos el animalismo en Chile está bien ya o somos una banda que nos carga la política entonces planteémoslo no sé pero busquemos también como la tiene que tener un contenido más allá que la música solamente que obviamente es evidentemente lo más importante pero fíjense la cantidad de proyectos que en que la música es un elemento importante pero que está construido de todo un entorno estético comunicacional y todo que hace que sea el todo sea mucho más interesante ¿qué grupo artista o banda puede ser nacional o internacional crees tú que es coherente que hace bien esa parte como para que uno pueda mirar así yo creo por ejemplo en el anitativo por ejemplo en otro ámbito los Tanchón Piedra por ejemplo lo hicieron siempre tuvieron bueno super jugado en términos de ser un espectáculo imagínense a los Tanchos si me acuerdo hablo visto un Puerto Mont en una discoteca y han nacido mala muerte hace el año la pera y el show espectacular o sea había poca gente les daba lo mismo o sea bueno fueron se vistieron tal como se han habido dos mil personas se disfrazaron hicieron el show del mismo o sea en el fondo va más allá la cantidad de gente que hay como sólido de su propuesta y bueno yo diría que todas las bandas como yo me arreglaría que todas las bandas que les va bien cumplen con esos básicos que estoy diciendo que es ser coherente y ser y haber logrado identificar a un grupo de gente claro que puede ser en el caso de los chanchos están los ahí estos fans que son así absolutamente fanáticos que llevan los chanchitos a los conciertos ahí eso por ejemplo los chanchitos yo no sé cómo han nacido no sé bien la historia pero ese tipo de cosas también son súper importantes porque les da una identidad que es a Guachupé con esto como que es casi una barra de fútbol todas estas bandas como de cumbia como la la como Tortuga también también tiene como una lógica casi como de barra más que de público los difuntos Correa también tuvieron una una fanaticada bien especial que también llevaba banderas y todo que 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 ayudó mucho bueno y así no sé por los sinergias también tienen una han sido súper casi porfiados los sinergias son siempre han sido fiel a su a su ¿cómo se llama? su filosofía por así decir al claro y eso en el ámbito más estético pero también si uno piensa también en otro tipo de artistas como el nanostern en otro ámbito no hay que ver él él es su parada es como el minimalismo ¿cachos? a él su guitarra a veces a veces toca con su band pero el personaje de él es un músico viajero medio hippie súper intelectual habla mucho en el escenario hay gente que no le gusta eso pero no importa a él le nace hacer así lo hace y hay gente que le gusta y finalmente logra tener un público que sí ganan a usted ni que le encanta entonces yo diría por eso te digo yo me atrevería a decir que no hay ninguna banda así como que le haya ido bien que no haya sido coherente en su proyecto otra cosa es que de repente en esa en esa en esa historia hayan tenido cambios evidentemente pues es parte es parte también de la coherencia como decir bueno lanzamos un nuevo disco y hacemos una hagamos una nueva propuesta enfoquémonos más hagamos un cambio visual también eso puede ser pero la esencia si no se mantiene es muy difícil mantener cultivar un público como fiel que dura mucho tiempo yo creo entre nosotros también le pasó un poco a los difuntos Correa y los difuntos Correa como que le fue bien pero no lograron trascender como éramos todos queridos porque estuvieron en la permanente búsqueda ¿no? nunca como que afiataron un un concepto un estilo fue como una banda muy experimental y lo que sí también yo hablo como la coherencia como también en como en sus distintos ámbitos ¿caché? por ejemplo si una banda no sé si una banda tiene una 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 parada en redes sociales por ejemplo un ejemplo muy muy básico si una banda tiene como todo un discurso en las redes y la gente pucha lo sigue en las redes y ya bacán y son una banda como súper no sé por decirte algo anárquica y después esa banda el show el fin de semana y una banda absolutamente nada anárquica cada día hay una incoherencia en el tiempo puede haber cambio en ese discurso y puede haber o puede haber nuevos discursos pero lo que es importante es que hay una que la coherencia en un mismo momento histórico de ese grupo tiene que haber una coherencia visual ideológica conceptual muchas veces también me pasa y sufro cuando el vocalista se pone a hablar en el escenario sin ninguna conciencia y ahora va a crecer chucha ¿para quién te lo haces de repente son eternos y a veces al revés yo no digo que esté mal a hablar en los shows a veces son discursos muy bien hechos pero tiene que haber una conciencia también tiene que haber coherencia eso es la palabra claro gracias 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 Gracias.